Hace rato quiero hacer esto de pintar los ositos así Y me compré todo un kit para hacerlo El kit es de una youtuber que se llama Nerdcrafter Viene de todo, espero que haya llegado todo sano, pero tenemos los ositos ¡Son miniatura! El kit viene con este mantel para que no manches la mesa Esta especie de arco y estas bandejitas de silicona Posta, esto me emociona mucho, hay que colgar el osito acá Y también tiene bastidores para que pongas abajo del osito y se haga una pintura También tiene guantes y las pinturas, que una me vino abierta y justo la blanca Las pinturas ya vienen listas para hacer esta técnica de pouring Trae todos los recipientes, yo mezcleo un hilo más clarito y después lo vamos a poner en este que es muy genial Ahora sí, vamos a pintar el osito, estoy nerviosa Voy a arrancar por la parte de abajo para que después no me haga problemas cuando lo dé vuelta Y quiero que vean cómo se empieza a chorrear la pintura, es muy satisfactorio de ver ¿Y qué opinan de esta combinación de colores? A mí me encantó Ahora la idea del osito es dejarlo acá secando toda la noche, pero tenemos el bastidor Le tiré la pintura que me sobraba Y me encanta la idea de que haya venido con un bastidor porque suele sobrar mucha pintura con esta técnica Lo dejé secar toda la noche Y al otro día así estaba, este osito lo hemos bautizado Luis Alberto Y así quedó el cuadro, ¿qué dicen? ¿Hago más?